Bien amigos televidentes de su espacio rutas y rincones, nosotros continuamos con este contenido que nos caracteriza tanto para el mercado local como internacional. En una primera entrevista con el señor que tengo a mi lado, él es Noel Ureña, quien es presidente de MK Cosméticos aquí en República Dominicana. Nosotros estuvimos en su oficina y hablamos muchos temas relacionados a sus líneas de productos de belleza, pero hoy nosotros nos hemos trasladado hacia Vallaguana. Y aquí él tiene un proyecto muy interesante que es de cacao orgánico y precisamente con el cacao hacemos productos de belleza, los aplicamos al cabello. Bienvenido una vez más a Rutas y Rincones y vamos a hablar de este tema tan interesante que yo sé que a las mujeres les va a gustar muchísimo. Bienvenido a Rutas y Rincones, don Noel. Muchas gracias Alex por tu introducción. Es un placer para nosotros tenerte acá compartiendo con nosotros en el día de hoy y conociendo un poco más de cómo el cacao orgánico influye en la belleza de la mujer dominicana y de la mujer en sentido general. Porque el cacao es algo maravilloso, es algo que siempre hemos utilizado y que se conoce de milenios de años atrás en todos los componentes en términos de nutrición, en términos de piel y en términos ahora para el cabello también. Decíamos fuera de cámara que son muchas las propiedades que tiene el cacao, pero en el caso de ustedes como empresa dedicados a productos de belleza o líneas de belleza, tanto para el mercado local como también internacional, ¿cómo surge esta idea, independientemente de todas las propiedades que tiene el cacao, de hacer productos de belleza con cacao orgánico y sobre todo hacer su propio proyecto aquí en Vallaguana y de ahí pues miren el fruto señores? Sí, este proyecto tiene cinco años más o menos, se desarrolló en México y se vio la posibilidad de que nosotros pudiéramos tener el cacao completo. Hasta hace cinco años nosotros usábamos productos de cacao, pero usábamos básicamente la proteína de cacao, que era una proteína importada de Brasil, que es la teobroma, se llama, y entonces veíamos que hacía falta tener un producto ya más completo con todo lo del cacao integral, no solamente la parte de una de las proteínas, sino tener el cacao en su conjunto. Nosotros hemos visto durante el recorrido aquí, bueno, pues todo el procedimiento desde el cacao en su mata hasta terminar el proceso para la elaboración de los productos. Vamos a hablar un poco de este proceso que inicia con el proyecto, el cacao en su mata. Vamos a hablar de esto, cuál es el tiempo, por ejemplo, que dura el cacao para procesarse y luego ya que el cacao está, cuáles son, bueno, pues el procedimiento que se usa para hacer estos productos de belleza. Sí, el proceso es un proceso bien interesante porque tiene dos opciones. O compra en un vivero la mata o tú mismo produce tu propia mata. En el caso de nosotros, sí, en el caso nuestro, la primera etapa fue sembrada con plantas de vivero, pero ya a partir de la segunda etapa fuimos desarrollando nuestra propia planta para sembrar esa planta y, claro, esa planta a partir del año ya comienza a producir semillas. Y a partir de ahí entonces ya el proceso ya comienza cortado, el proceso de picado, el proceso de fermentarlo, luego secarlo, luego tostarlo, luego molerlo. Es un proceso, aunque se ve sencillo, pero no es tan fácil y luego ya ponerlo en una unidad que se pueda llevar entonces como materia prima final para los productos que se fabrican. El proceso ya cuando estamos tostando el cacao, vamos a hablar de esto, cuál es el tiempo y en qué tiempo ya el producto final ya está listo para ser, bueno, vendido a los establecimientos, tanto de República Dominicana como en el exterior también. Sí, de la parte de materias primas, que es el proceso que te hablaba anteriormente, ya el producto después que está como materia prima ya depende para el tipo de producto que vayamos a elaborar, ya sea para hacer champú, ya sea para hacer tratamientos capilares, para hacer alisado, como el caso del biocacao, que es un alisado de cacao. Entonces, estamos hablando que dependiendo del tipo de producto que se vaya a fabricar, podemos tener el producto terminado en dos días más o menos. Algo que realmente me llamó mucho la atención durante todo el recorrido y es que nosotros hemos, por ejemplo, visitado otros lugares de proyectos y podemos ver la diversidad de cosas que se hacen y de procedimientos, pero aquí me he dado cuenta de algo y es que es un proceso totalmente natural que se hace con el cacao. O sea, que aquí no hay nada de químico, nada de, o sea, de procesos químicos, sino que todo es natural, como ustedes están viendo en las imágenes. Sí, es correcto, Alex. Todo aquí no se usa ningún tipo de químico. El abono que usamos, el mismo abono de la parte de afuera de la mazorca de cacao y todo el proceso, inclusive, es un proceso bastante manual, pero también un proceso muy artesanal. No usamos ningún tipo de preservante. El preservante que usamos es a través de la congelación de la grasa del cacao. Y eso no permite, a partir de ahí, entonces, llevar y manipular el cacao hasta su destino final. Estoy viendo aquí diferentes líneas. Por ejemplo, los productos Vitali, que tenemos líneas de cacao. ¿Puedes hablarnos de la diversidad de líneas que están hechas a base de cacao? Sí, las dos líneas principales de cacao que nosotros manejamos hasta la fecha, solo en capilares, es la parte de Vitali, que tiene champú, tiene mascarilla, tiene queratina orgánica, a base de cacao, por supuesto, orgánico también. Y tenemos mascarilla, que es para usar, para eliminar el cloro de la piscina, para sacar las sales de las aguas duras, o del agua de mar, de la playa también. Y por otro lado, tenemos Vitali, que tiene la parte de biocacao, que es un alisado totalmente natural, que alisa el cabello y lo repara. Es el único alisado que se puede, en el proceso de alisado del cabello, lo repara, además de eso, de la raíz hasta la punta. Y tenemos biocacao también, como jalea, que es un tratamiento instantáneo, que es totalmente natural, totalmente orgánico, libre de químicos. Podríamos decir que MK Cosméticos, aquí en República Dominicana, es la única empresa, podríamos decir, que hace la fabricación de estos productos o líneas de belleza a base de cacao orgánico 100% natural. No solo en la República Dominicana, yo creo que pocos países en el mundo tienen su propia producción del cacao orgánico para la garantía de los consumidores. Nosotros somos la única compañía aquí en el país que produce su propio cacao y que tiene el control de la materia prima, porque somos testigos desde que sembramos la plantita hasta que ya llevamos el cacao ya procesado como chocolate orgánico 100% natural. Podríamos decir que independientemente de estas líneas, ya que usted nos ha hablado, que están aquí haciendo presencia, ¿podríamos seguir aumentando las líneas de MK en cuanto al cacao se refiere? Sí, el cacao es un proyecto que va para largo. De hecho, nosotros estamos en el proceso para otro tipo de productos para la piel. Por ejemplo, jabones, crema para humectar la piel, para limpiar la piel. De hecho, el cacao en el pasado era un excelente ingrediente para la parte de la piel de la persona. Con el tiempo se fue industrializando y ya no se usaba de manera natural, pero nosotros eso es lo que queremos retomar. Por eso, la mayoría de la promesa de las líneas de nosotros es devuelta a lo natural. Nos esforzamos y nos enfocamos en productos que sean productos naturales para cuidar el medio ambiente, porque en este proyecto no solamente estamos ofreciendo productos para el consumo, también estamos cuidando nuestro medio ambiente. Estamos reforestando. Si se fijan, fíjense las plantaciones de cacao. En el pasado, estos eran simplemente terrenos abandonados y terrenos totalmente desprotegidos. Hoy nosotros hemos aprendido a vivir con la naturaleza y a curar la parte de la deficiencia que tiene el cabello en la República Dominicana y en toda parte del mundo con productos naturales. ¿Podríamos decir que hay productos de belleza MK de cacao para rato aquí en República Dominicana? Sí, yo pienso que sí, que apenas es el comienzo. Todavía tenemos la cuarta etapa de este proyecto, todavía no ha comenzado a producir, porque todavía no tiene tiempo suficiente. Apenas estamos con la primera etapa, en la segunda etapa ya comenzamos a producir, la tercera etapa el próximo año comienza a producir, y la cuarta etapa ya entraría como en el año 2022, Dios mediante, en producción total. Ya para finalizar, la aceptación en cuanto al mercado local, y me imagino que también el mercado internacional con la exportación de los productos de belleza, pero en el mercado local, ¿cómo ha sido la aceptación de estos productos hechos a base de cacao? Sí, la gente lo valora, la gente lo usa y lo vuelve y lo repite y nos da retroalimentación muy interesante. En el caso del alisado bio cacao, que lo vendemos en Colombia, es un boom en Colombia. En Colombia ya en los sitios que se vende bio cacao, la llaman por su nombre, la llaman la dominicana, bio cacao, la dominicana, y la gente la busca con esa característica. O sea, que sí, que la gente se ve, ve la diferencia, ve que son productos totalmente diferentes, porque los resultados hablan por sí solos. Bueno, don Noel, yo creo que se ha dicho todo, ¿verdad? En cuanto a esta línea de productos de belleza a base de cacao, ¿algo más que quiera agregar para finalizar esta entrevista? No, agradecer a todos nuestros clientes y consumidores y usuarios finales de los productos de nosotros, le damos las gracias por aceptarnos. Nosotros no lo vamos a defraudar, cada vez le vamos a dar productos más naturales, de mejor calidad, y estamos comprometidos con la calidad y con el desarrollo del país en contribuir un país cada vez mejor. No, claro que sí, porque realmente que con esta empresa, la exportación y las ventas de cada uno de estos productos, pues el país también gana en cuanto a la economía se refiere. Sí, claro, porque por ejemplo, esa materia prima que nosotros importábamos, ya no la tenemos que importar. Son dólares que van, en vez de salir, van a entrar al país. Pues nosotros somos 100% dominicanos y todo lo que vendemos en dólares regresa de nuevo al país. Bueno, don Noel, muchísimas gracias por estas informaciones y habernos recibido en su proyecto aquí en Bayaguana República Dominicana y enseñarnos, mostrarnos todas estas líneas de productos de belleza hechas a base de cacao y sobre todo el procedimiento de cómo se hace cada uno de estos productos. Yo realmente aprendí muchísimo, igual que los amigos televidentes, me imagino que viendo cómo se hace este proceso, bueno, pues han aprendido muchísimo. Feliz de haber estado y agradecido de las atenciones de usted. Y bueno, nosotros seguimos disfrutando con el desarrollo de este su espacio, Rutas y Rincones. Hacemos una pausa. Usted no se mueva porque ya volvemos. Gracias, don Noel.